Tenemos el testimonio de dos de los sobrevivientes del helicóptero comercial que se estrelló ayer aquí en la ciudad, en el barrio Manrique. Además, tenemos los instantes de terror que se vivieron desde dentro de la aeronave. Gabriel Villa, usted habló con ellos dos. ¿Quiénes son y qué le dijeron? Buenas tardes. Hola Isa, ¿qué tal? Buenas tardes. Mire, pensaban que algo así solamente lo podían vivir a través de películas, pero no. Les tocó vivir el peor guión de sus vidas. Estas personas son un estadounidense y su pareja, una colombiana, quien iban a disfrutar de una tarde de la puesta del sol, una tarde de romance, pero se convirtió en todo un terror. Acá en el barrio Manrique tratan de volver a la normalidad después de este accidente que se presentó ayer en la tarde. Mire, al final dos personas lesionadas, una mujer que atendía una farmacia, se reventó un vidral, le provocó varias heridas y un hombre quien sufrió una fractura, él sí permanece hospitalizado. Los tripulantes todos salieron ilesos, algunas traumas menores, pero que no fue necesario llevarlos a hospitales, mientras que se está esperando el resultado de la investigación por parte de la aeronáutica para determinar cuál fue la causa de que ese helicóptero que trataba de despegar de ese restaurante se terminara accidentando. En segundos, lo que iba a ser un viaje en helicóptero se convirtió en un impresionante accidente. Aunque todos los tripulantes estaban con vida, el riesgo de morir no había desaparecido. Y el impacto, ¡pah! Y todos, el virus se quebró y todos ahí moviéndonos y se quebró el frente del helicóptero y el piloto, ningún segundo pasó y brincó al torre, sí, al torre de celular. Ya estaban viviendo las dos peores horas de su vida. El piloto y el copiloto saltaron bajando por la antena y los cuatro pasajeros, dos mujeres de Costa Rica, el estadounidense Francisco Salas y su novia Luisa, quedaron al interior tratando de no moverse para no caer. Aunque eran desconocidos, en medio de la angustia se daban apoyo. Tomarse de las manos les dio un poco de calma en medio de esa tragedia. Estamos vivos, estamos bien, todos bien. Al momento de terror, le faltaba algo más. La lluvia y el viento hicieron que el helicóptero se empezara a inclinar. Se me vinieron dos cosas a la mente, que me iba a morir y en la situación de Chapecoense, que también se vivió acá. Llamar a la familia y despedirse fue uno de sus primeros reflejos ante la incertidumbre de no saber si los podrían volver a ver. Estamos en un helicóptero, solo quiere decir que le amo, ama y muchas gracias por todo. Voy a vivir, vamos a vivir, pero muchas gracias por todo. El sobrevuelo de ocho minutos para ver la puesta del sol se convirtió en un momento de terror. Estaba súper asustada, muy nerviosa y me quería saltar de ahí. Yo me tengo que salir de aquí, no sé, así sea, sin una pierna. Al final se dio, con los nervios a mil, pero a salvo, con pequeños golpes, eso sí, con algo claro. No cambiaría nada, solo no entrar helicóptero de nuevo nunca, nunca en la vida. Dos horas de terror para estas seis personas que viajaban al interior de ese helicóptero. Mire, esta es una de las consecuencias del accidente. Una de las aspas se reventó y voló aproximadamente 100 metros. Dio contra un bus que pasaba por acá, uno de los articulados del Metro Plus y vino a dar contra esta vidriera que terminó hiriendo a una de las personas. Vamos a continuar pendientes del final, cuál es la investigación que determine qué pasó con este helicóptero. Por supuesto, también hemos buscado a los dueños del restaurante que ofrecen este servicio acá en la ciudad de Medellín para mirar de qué forma se va a seguir prestando este servicio o si lo van a suspender de manera temporal. Desde la capital de Antioquia, Gabriel Villapérez, Noticias RCN. Qué angustiosos momentos, Gabriel. Menos mal con final. Feliz, muchas gracias. Gracias.